Como le dimos a conocer con toda oportunidad esta mañana, el juez de la Audiencia Nacional Española, Santiago Pedrás, acordó hoy dejar en libertad a Humberto Moreira Valdés, investigado por blanqueo de capitales e integración de banda criminal. A Humberto Moreira se le retuvo su pasaporte y se le prohibió abandonar España. El exgobernador de Coahuila abandonó esta tarde de viernes la prisión Soto del Real allá en España. Acompañado por uno de sus abogados, Humberto Moreira negó cualquier vínculo con la delincuencia y consideró que su encarcelamiento por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y cohecho dice que no perjudican al PRI. Mientras sigue el proceso en su contra, dijo el exdirigente nacional del PRI y exgobernador de Coahuila, que va a aprovechar el tiempo para continuar sus estudios de maestría. Me estoy muy contento de poder salir y con un gran deseo de comer unas patatas brancas. Los temas de carácter legal, como yo no soy abogado, prefiero que sea el abogado el que hable. Y además, no tengo yo la terminología de aquí de España, prefiero que mejor sea el abogado el que hable. En todo caso, usted niega que tenga ningún vínculo con los CETAL, ¿verdad? Claro, por supuesto que no. Pero yo me tengo que ir, pero por supuesto que no. Los CETAL mataron a mí. ¿Cree que le afecta este caso a su partido? No, ¿por qué? Salí de aquí, ¿no? Pues ahí estaba Humberto Moreira hablando entre los medios de comunicación al salir de la prisión. Tras la liberación de Humberto Moreira allá en España, el día de hoy, el panista Guillermo Anaya exigió que aquí en México se realice una indagatoria independiente de la averiguación de las autoridades españolas. El exsenador, quien presentó las primeras denuncias por posible desvío de recursos, consideró positivo que el expresidente nacional del PRI siga sujeto a investigación y que no se le permita salir de España. Por su parte, el senador panista Luis Fernando Salazar dijo que para los PRIistas que festejan la libertad de Humberto Moreira se puede decir que es una victoria pírrica, ya que las autoridades españolas le prohíben salir del país y le retiraron su pasaporte.